Bienvenidos a un nuevo programa de Unitec, mi nombre es Sebastián Dinardo y durante una hora vamos a ver lo último en tecnología. No se olviden de descargar con el QR que aparece en pantalla la aplicación, es gratis, va en el teléfono y nos ven cuando quieran. En el día de hoy vamos a recorrer 20 años de trayectoria en Tesla, vamos a ver todo lo que hicieron durante este lapso y por supuesto antes que esto noticias de actualidad, cosas que pasaron en tecnología esta semana. La NASA investiga si un fragmento de desecho espacial se estrelló en una casa. Hace tres años la NASA desechó una enorme paleta de baterías viejas de la Estación Espacial Internacional con la esperanza de que se desintegraran al ingresar a la atmósfera terrestre. El 8 de marzo un objeto cilíndrico de aproximadamente un kilogramo impactó contra el techo de una casa familiar en Naples, Florida, causando daños en el techo y el piso. Este incidente coincidió con la reentrada de la plataforma que se precipitó a través de la atmósfera sobre el Golfo de México el mismo día para finalmente dirigirse hacia el suroeste de Florida. Jonathan McDowell, un astrofísico que ha analizado los datos de miles de reentradas atmosféricas, incluida la paleta de la Estación Espacial Internacional, fue contactado por Otero el dueño de la casa. A menudo recibimos reentradas como esta y alguien de varios cientos de millas de distancia diciendo, encontré esta cosa extraña en mi patio trasero que puede haberse caído hoy o puede haber estado allí durante una semana. Y pongo los ojos en blanco y sigo adelante, dijo McDowell. Pero esto llegó por el techo y lo hizo en el momento adecuado en un lugar que era consistente con lo que era una pieza de la paleta, por lo que era prometedor como para hacer un seguimiento. El incidente no causó heridos a pesar de que había personas presentes en el lugar. Según Alejandro Otero, propietario de la vivienda afectada, que dijo, fue un sonido tremendo, casi le da a mi hijo. Él estaba a dos habitaciones de distancia y lo oyó todo. Pensé que pudo ser un meteorito, agregó el padre profundamente indignado por lo sucedido en su hogar. Mientras tanto, la agencia espacial estadounidense está llevando a cabo análisis sobre el trozo cilíndrico de casi un kilogramo para determinar su origen. Por otro lado, la comunidad científica sugiere que los restos de una batería desechada de la Estación Espacial Internacional son la causa más probable de este incidente. Los informes indican que un pallet de baterías de 2,9 toneladas utilizado para una actualización de las fuentes de energía de la Estación Espacial Internacional y descartado en marzo del 2021 podría ser responsable de este suceso. Este pallet representa el objeto más grande en términos de masa que ha sido desechado de la Estación Orbital hasta la fecha. La NASA busca estandarizar un reloj lunar. La NASA y sus colaboradores internacionales tienen ambiciosos planes para la Luna que requieren una cuidadosa sincronización entre los relojes terrestres y los lunares. La Casa Blanca busca que la NASA desarrolle una solución para respaldar el programa Artemis al tiempo que mantiene el liderazgo de Estados Unidos en la exploración espacial global. El plan es que la Agencia Espacial Estadounidense desarrolle el tiempo lunar coordinado para fines del 2026. Coordinar los sistemas de tiempo en la Tierra es medianamente sencillo, pero cuando se involucra la Luna, la relatividad complica considerablemente la tarea. Debido a la relatividad, el tiempo transcurre de manera diferente en la Luna que en la Tierra, al igual que en el espacio en general. Cerca de un agujero negro, por ejemplo, el tiempo se ralentiza significativamente debido a la intensa atracción gravitacional. Aunque la diferencia en la percepción del tiempo entre la Luna y la Tierra es mínima, es un factor crucial a considerar. En 2019 la NASA lanzó su reloj atómico del espacio profundo para mejorar la navegación espacial independientemente de las comunicaciones desde la Tierra. Actualmente las misiones lunares se comunican con el equipo en la Tierra utilizando el tiempo universal coordinado como un marco temporal común, basado en una serie de relojes atómicos. Sin embargo, ante la perspectiva de una presencia humana semipermanente en la Luna, las agencias espaciales reconocen la necesidad de un sistema de tiempo separado, ya que un reloj lunar avanzaría ligeramente más rápido que uno terrestre. La Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca estima una pérdida de 58.7 microsegundos por día. Si los humanos en la Luna dependieran de relojes estándar, eventualmente se desincronizarían completamente con el tiempo terrestre. Un grupo de jóvenes argentinos gana un concurso de la NASA con un robot lunar. A finales del 2023, un grupo de siete jóvenes argentinos provenientes de seis provincias diferentes se alzaron como ganadores del hackathon NASA International Space Apps Challenge, una competencia de renombre mundial. Presentaron su aplicación Ainoken, que ofrece un mapa 3D de la Luna mostrando los eventos de los lunamotos detectados a partir de instrumentos dejados durante las misiones Apolo. A través de un correo electrónico se enteraron de su glorioso triunfo y una oportunidad de asistir a la ceremonia de premiación en Estados Unidos el 4 de junio próximo. Mientras recaudan fondos para el viaje, trabajan en los avances de otro de sus proyectos prometedores, Robertito, el primer rover lunar de América Latina. Aunque han estado trabajando juntos durante casi dos años, todavía hay varios miembros del equipo que no se conocen en persona. No tenemos ni una sola foto todos juntos porque esto comenzó durante la pandemia y todo fue gracias a reuniones virtuales, lo que nos permitió ser un equipo federal sin barreras geográficas, expresa Sol. La ceremonia de premiación en la NASA será la primera vez que estén reunidos en persona y anhelan ese momento. Los avatares de Apple Vision ahora pueden flotar en tu casa. Los spatial personas de Apple Vision Pro, avatares diseñados para emular las expresiones faciales y los gestos de las manos de un usuario, están entre nosotros. Ahora tienen la capacidad de moverse libremente en su espacio virtual, lo que les permite mirar, señalar e interactuar con varias aplicaciones a través del SharePlay. Esta actualización forma parte de los esfuerzos de Apple por hacer que la experiencia de la computación espacial se sienta más natural. A partir de ahora, los usuarios de Vision Pro y sus amigos pueden colaborar en presentaciones, ver películas mediante SharePlay y realizar otras actividades juntos en una sala virtual simulada. Cada usuario puede cambiar la posición de las ventanas y supuestamente se puede conocer lo que cada persona está mirando. Además, el audio espacial permite sentir dónde se encuentran los demás en un mundo virtual. Hasta cinco personas pueden participar simultáneamente siempre y cuando todos tengan Vision OS 1.1 o una versión posterior. Como sabemos, los Vision Pro han sido objeto de críticas por su naturaleza increíblemente antisocial. Aunque muchas personas pueden reunirse alrededor de un iPad o una MacBook, el Vision Pro de Apple es un dispositivo individual. Se espera que los avatares de Apple hagan que la experiencia se sienta un poco más social, pero estos personajes espaciales aún no logran ofrecer ese toque humano que la mayoría de la gente busca. Y esto fueron las noticias de actualidad, cosas que pasaron en tecnología durante esta semana. Y antes de ver nuestro informe sobre Tesla, ¿quién fue Tesla? Bueno, si no sabés, te lo vamos a contar. ¿Quién fue Nikola Tesla? De origen austríaco, Tesla dedicó una década a estudiar ingeniería y física, aunque no llegó a obtener un título formal. Pero ganó experiencia práctica a principios de los años 80 trabajando en el sector de la telefonía para Continental Edison, una empresa pionera en la floreciente industria eléctrica. En 1884 Tesla emigró a Estados Unidos, obteniendo eventualmente la ciudadanía estadounidense. Aunque su paso por Edison Machine Works en Nueva York fue breve, pronto decidió forjar su propio camino. Con el apoyo financiero y comercial de varios socios, estableció laboratorios y compañías en Nueva York para innovar en el desarrollo de dispositivos eléctricos y mecánicos. Su invento del motor de corriente alterna, asíncrono y las patentes de sistema polifásico que Westinghouse Electric adquirió en 1888, no solo la reportaron importantes beneficios económicos, sino que también se convirtieron en elementos clave del sistema polifásico que Westinghouse eventualmente comercializó. Tesla se ganó una reputación como inventor destacado, atrayendo a su laboratorio a personalidades influyentes y mecenas con sus demostraciones y captando la atención por su habilidad para entretener al público en conferencias. Durante la década de 1890 continuó sus investigaciones sobre la iluminación inalámbrica y la transmisión inalámbrica de electricidad, realizando experimentos con energía de alta tensión y alta frecuencia tanto en Nueva York como en Colorado Springs. Fue uno de los pioneros en la construcción de embarcaciones controladas de manera inalámbrica y en 1893 exploró la posibilidad de comunicación inalámbrica intentando implementarla en su ambicioso pero finalmente fracasado proyecto de la Torre Wardenclyffe, destinada a la transmisión de energía y comunicaciones inalámbricas intercontinentales. A partir de 1910, los proyectos de Tesla no lograron el éxito esperado y falleció en Nueva York en enero de 1943. Tras su muerte, su trabajo fue gradualmente olvidado hasta que en 1960, en reconocimiento a sus contribuciones, la unidad de medida para la inducción magnética del Sistema Internacional de Unidades fue nombrada Tesla. Desde la década del 90 se ha renovado el interés por sus aportes en el campo de la ingeniería. Ahora sabés quién fue Nikola Tesla, él que inspirara el nombre de la compañía. Llegó el momento, vamos a ver la primera parte de nuestro informe de los 20 años de Tesla. Los 20 años de Tesla. A pesar de enfrentar una serie de complicaciones en el 2024, Tesla se ha consolidado como la catorceava empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de 566 mil millones de dólares a finales de marzo. Como fabricante líder de vehículos eléctricos, expandió su presencia global con fábricas operativas en tres continentes. Además, su director ejecutivo se sitúa como la segunda persona más rica del mundo en la actualidad. A lo largo de sus 20 años de existencia, Tesla ha enfrentado una variedad de desafíos y ha alcanzado importantes hitos. Ha presentado seis modelos de vehículos de pasajeros, incluidos los innovadores camiones Tesla Semi. La empresa ha establecido varias fábricas para satisfacer la creciente demanda de sus productos y ha demostrado fortaleza ante dificultades financieras, incluso sorteando la amenaza de la bancarrota. También ha navegado por complejos escenarios regulatorios con los organismos federales. La historia de Tesla es de perseverancia, innovación y adaptación en la industria automotriz y tecnológica, lo que la ha llevado a ser una de las empresas más influyentes y valiosas del mundo. En julio del 2003, los ingenieros de Silicon Valley Martin Everhard y Mark Tarpening fundaron oficialmente Tesla Motors en honor al ilustre inventor e ingeniero serbio estadounidense Nikola Tesla. Más tarde, Ian Wright se uniría al dúo como el tercer empleado de la empresa. Elon Musk se sumó al equipo en febrero del 2004 como el principal inversor, aportando fondos obtenidos de la venta de su participación en PayPal dos años antes. J.B. Straubel se unió como director técnico en mayo del 2004. Por un acuerdo alcanzado en el 2009 entre Everhard y Tesla, los cinco hombres son reconocidos como los cofundadores de la compañía. Everhard presentó una demanda después de ser destituido como director ejecutivo, argumentando que su sucesor, Musk, intentaba reinterpretar la historia. En julio del 2006, Tesla reveló por primera vez un prototipo del Tesla Roadster basado en Lotus y Elon Musk fue el primer destinatario en febrero del 2008. Al mes siguiente, la producción regular estaba en marcha. El Roadster marcó un hito significativo para Tesla como su primer vehículo eléctrico, representando un punto de inflexión en la nueva era de los vehículos eléctricos según el entonces CEO Seth Drury. Drury asumió el cargo de director ejecutivo en 2007 después de que Musk presionara para que Martin Everhard renunciara. Hasta que fue discontinuado en enero del 2012, Tesla vendió 2.450 Roadsters a un precio de 109.000 dólares cada uno. Entre los compradores destacados se encontraban celebridades como George Clooney y Matt Damon, músicos como Michael Flea Balsari de los Red Hot Chili Peppers o el rapero Will I Am, y el ex gobernador de California y estrella de cine Arnold Schwarzenegger. Según Musk, Tesla presentará una segunda generación del Roadster a final de año con la producción programada para el 2025. Ha sugerido que el nuevo modelo va a contar con tecnología de cohetes utilizada por su empresa SpaceX. La última década de los años 2000 representó un tiempo difícil para las empresas estadounidenses y el sector automotriz no fue la excepción. Chrysler y General Motors se vieron obligados a declararse en bancarrota debido a la crisis financiera de 2008 y 2009, mientras que Ford Motors apenas logró evitar un destino similar. Elon Musk intervino para salvar temporalmente a Tesla de la bancarrota mediante una inversión inicial de 40 millones de dólares, seguida poco después por un préstamo de igual cantidad. En ese mismo año, Musk asumió el cargo de CEO reemplazando a Zepdrory. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Tesla aún enfrentaba una situación difícil a nivel financiero. En junio del 2008, el Departamento de Energía de los Estados Unidos otorgó a la compañía automotriz un préstamo de 465 millones de dólares a bajo interés, destinado, en su mayoría, a financiar la producción del recién anunciado Model S, un vehículo eléctrico de lujo. Fue entonces cuando Daimler, actualmente conocido como Mercedes-Benz, vino al rescate de Tesla. El fabricante de automóviles alemán adquirió una participación de casi el 10% de la compañía por 50 millones de dólares, salvándola de una situación financiera crítica. El 28 de junio del 2010, Tesla realizó su debut oficial en el Nasdaq, marcando un hito al convertirse en el primer fabricante de automóviles estadounidense en salir a la bolsa desde Ford Motors en 1956. Durante su oferta pública inicial, Tesla logró recaudar 226 millones de dólares, vendiendo 13.3 millones de acciones a un precio de 17 dólares cada una. Casi 14 años después de este acontecimiento histórico, Tesla se ha consolidado como una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil de 570 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mercado de valores, el fabricante de vehículos eléctricos enfrenta desafíos durante el año actual, registrando el peor desempeño hasta la fecha. En mayo del 2020, Toyota acordó invertir 50 millones de dólares en Tesla con la intención de transferir el control de la planta de Numi en Fremont, California, hacia Tesla. Esta planta, que había sido operada conjuntamente por el fabricante de automóviles japonés y General Motors desde la década de 1980, se convertiría en la principal fábrica de Tesla y por un periodo sería la única en Estados Unidos. La instalación de Numi se ha convertido en el único sitio de producción de los modelos Model S, Model X de Tesla y también ha asumido la producción del Model 3 y el Model Y. Esta iniciativa ha fortalecido la presencia de Tesla en el mercado automotriz estadounidense y ha contribuido a su expansión y desarrollo continuo en la industria de los vehículos eléctricos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.